por la cual nuestro maestro resucitó y sacó al asado de donde estaba. Número uno, para él poder glorificarse. Número dos, para dar entendido a su deseo que él tenía poder sobre todas las cosas. Y número tres, amad hermano, para dar una lección de nosotros. Porque los muertos no lo dan a Dios. Estamos en esta noche amando a Dios y glorificando a Dios. ¡Gracias! Este es el pronóstico de nosotros en esta noche. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su mundo. ¡Gloria a Jesús! Siento alegre y contento de estar en este lugar. He conocido aquí fuera de nuevo y mis exámenes ministeriales. ¡Gloria a Dios! Para ser ministro de Música. ¡Gracias! 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 Así que me encuentro alegre. Se encuentra conmigo en nuestra iglesia. Está parte de los jóvenes. Está nuestra hermana Ruthi, que es parte de la alabanza de THEOFACIÓN. Que está con los hermanos capillanos. En este lugar de gloria, tenemos una representación de cada uno en esta noche, gloria a Dios. No le voy a pedir en esta hora a los hermanos Ruthi que ya pasen por aquí, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Que señores bendiga en esta noche, gloria a Jesús, y señores bendiga más, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Gracias, aleluya! 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 ¡Gracias a ti, Señor! ¡Aleluya! ¡Gracias a ti, Señor! 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 Gracias por ver el video.